¡Gracias! 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 Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar participando en este panel. Nuestro trabajo ahí está traducido, porque en inglés suena un poquito lejano, en la política de la automatización y el futuro del capitalismo democrático, básicamente, cuáles son los efectos que tienen los procesos de automatización del trabajo en la democracia, en la política y en la democracia, y esto es parte de un proyecto de investigación conjunto, el Observatorio de Transformaciones Socioeconómicas, que es financiado por ANIR y la sociedad Max Planck. Entonces voy a dejar con ustedes a Sofía y vamos a compartir la presentación. Gracias, Aldo. Ok, entonces. Un pilar fundamental de las revoluciones tecnológicas siempre ha sido la automatización. El proceso a través del cual tareas previamente realizadas por humanos llegan a ser realizadas en parte o por completo por nuevas tecnologías, sean los telares mecánicos de la primera revolución industrial, la línea de ensamblaje de la segunda o la inteligencia artificial de hoy. Sin embargo, aunque sus consecuencias económicas han sido ampliamente estudiadas, su impacto sobre la democracia ha recibido menos atención. Por esto destacan los cuatro libros a partir de los cuales construimos nuestro Review Asset, The Globotic Subheaval de Baldwin, The Technology Trap de Frey, Democratic Capitalism at the Crossroads de Bois y A World Without Work de Susskind, ya que hacen un esfuerzo explícito de mostrar cómo la revolución tecnológica de hoy desafía las dinámicas políticas democráticas establecidas y cómo esto se conecta a transformaciones de fondo de la economía capitalista global, especialmente en el centro capitalista. En la primera parte de esta presentación analizamos cómo se diferencia la automatización de hoy y sostenemos que lo realmente consecuente y distintivo son sus consecuencias para las dinámicas de representación y apoyo político en democracia y el impacto que tiene sobre las instituciones democráticas y su capacidad de responder ante un creciente malestar, reflejado por ejemplo en la extrema derecha populista, relaciones que desarrollamos en la segunda parte. Finalmente, concluimos que la automatización presenta una amenaza profunda para el futuro del capitalismo democrático, el cual tendrá que transformarse de manera estructural para superar las peligrosas fracturas que implica la coexistencia de estas dolorosas disrupciones económicas y las expectativas igualadoras democráticas. Será distinta esta vez. Esta cita de Frey transmite la idea que aunque las disrupciones tecnológicas de hoy, como la inteligencia artificial, sí son inéditas, su impacto en las economías y estructuras laborales y las consecuentes reacciones no lo son. Por eso evaluamos qué tan distintivos son tres procesos definiendo el despliegue tecnológico de hoy. La pérdida estructural de trabajos, la creciente desigualdad y la reacción sociopolítica frente a esto, concluyendo que ninguno es realmente inédito, pero lo que sí distingue al presente es que esto se está dando en democracias consolidadas. No como en la primera revolución industrial que vio estas mismas consecuencias, pero en un contexto pre-democrático. Esto nos trae la principal manera que podemos distinguir estas eras. El concepto de labor enabling versus labor replacing technologies. El primer tipo se refiere a tecnologías que crean nuevos trabajos, aumentan la productividad en un contexto de creciente demanda, que evita la pérdida de trabajos. El segundo se refiere a tecnologías que dejan a trabajadores inactivos al hacer sus habilidades redundantes, promoviendo una mano de obra crecientemente conformada por máquinas. Aunque otros como Soskin hablan de fuerzas complementarias versus sustituyentes, esta distinción en general nos ayuda a definir a la era de hoy como afín a la primera revolución industrial y como una profundización de la tercera o revolución de los servicios, ya que sus tecnologías han sido más que nada reemplazantes, a diferencia de la segunda revolución. El primer proceso fundamental que mencionaba es la desaparición involuntaria y permanente de trabajos debido a cambios estructurales en las dinámicas de empleo. Hoy esto se debe a tecnologías que facilitan la deslocalización industrial, el trabajo remoto y por ende la competencia de parte de extranjeros que Baldwin llama teleinmigrantes, y la sustitución robótica, cuyas crecientes capacidades han logrado amenazar a trabajos industriales, de servicios y ocupaciones administrativas rutinarias. Y esta realidad hace diferencia de la segunda revolución, cuyo modelo de producción de líneas de ensamblaje fue muy complementario, creando nuevas industrias, aumentando la productividad y demanda, y por ende los trabajos. Pero la pérdida de trabajos de hoy no es inédita, ya que continúa la de la revolución de los servicios que comenzó en los 80, y recuerda la llegada de las fábricas de la primera revolución, que reemplazó a muchos artesanos. Sin embargo, identificamos desacuerdos sustantivos que informan diagnósticos más o menos dramáticos sobre la pérdida estructural de trabajos que se viene. Si uno considera la competencia telemigrante como Baldwin, o estima enormemente el potencial de la inteligencia artificial como Susskind, el futuro del trabajo se ve más sombrío. Por un lado, uno puede sostener que aunque el desempleo tecnológico aumentará a niveles insostenibles en el corto plazo, eventualmente la mayoría encontrará trabajo en nuevas industrias, como ocurrió en la primera revolución. Pero uno también puede proyectar que la inteligencia artificial sobrepasará el contrapeso de las fuerzas complementarias, y llegaremos a un futuro en que poco importa que una mayor productividad grande en las economías, si el menor costo y mayor eficiencia de la robótica eliminan la demanda por trabajadores humanos de manera permanente. Sin embargo, hasta Susskind enfatiza que este desempleo tecnológico no sería un quiebre radical, sino que una versión más extrema de lo que ya estamos viviendo en cuanto a la desigualdad. El segundo proceso que evaluamos para ver qué tan distinta es la era actual de automatización. Dada la complejidad de la relación entre el desarrollo tecnológico y la desigualdad, decidimos dividirla en cinco dinámicas que muestran que la era presente está revirtiendo la nivelación que se había logrado en la segunda revolución. Primero, desigualdad de capital versus trabajo. Como en la primera revolución, la abracción de los ingresos provenientes del capital versus del trabajo ha aumentado junto con la cantidad de maquinaria que se usa, y la creciente brecha entre productividad e ingresos de trabajadores. En Estados Unidos, por ejemplo, la participación del trabajo en el ingreso nacional cayó del 64% en la posguerra a 58% en los últimos años, y en países latinoamericanos como Chile, que ahí se ve, es aún más baja. Luego, desigualdad de ingresos según skill level. Como muestra este gráfico de Estados Unidos, desde los 80 los ingresos de la gente con educación universitaria o más ha crecido, mientras los salarios reales de aquellos con menor educación ha bajado. Por ende, estamos en una era de cambio tecnológico sesgado, ya que mientras para los trabajadores menos calificados estas nuevas tecnologías son más que nada sustituyentes, los trabajadores altamente calificados que pueden aprovecharlas para aumentar su productividad, como un abogado que utiliza un software que automatiza la revisión de documentos, han vivido un proceso complementario de creciente demanda y salarios. Otra manifestación es la polarización laboral, causada por la automatización del trabajo manual semi-calificado y administrativo, los cuales construyeron una fuerte y niveladora clase media en la segunda revolución. Como se aprecian ambos gráficos, mientras los empleos altamente calificados han estado en alza, los trabajos medios se han desplomado, empujando a muchos a ocupaciones menos calificadas, como las de conserjes, que se mantienen protegidas de la automatización dadas sus requerimientos motores y la falta de incentivos para automatizarlas por el bajo costo laboral. Luego, una nueva geografía de la desigualdad. Moretti detalla la gran divergencia de Estados Unidos, donde ciudades con las industrias adecuadas y alto capital humano siguen atrayendo buenos empleadores y salarios, mientras los que viven en regiones con las industrias equivocadas se enfrentan a lo opuesto. Y esta desigualdad geográfica es muy similar a lo que causó la primera revolución industrial al destruir la industria doméstica y forzar la congregación en ciudades. Y desafortunadamente esto no se limita a Estados Unidos, donde la mitad de los robots se encuentran en solo 10 estados conocidos como el Rust Belt, como ven en el mapa, sino que en España, por ejemplo, el riesgo de automatización de región a región varía por 12 puntos porcentuales y como vemos en el mapa de Chile, hay un desigual crecimiento del empleo dependiendo de la región. Por último, Frey y Baldwin explican que estas condiciones han producido altas tasas de crimen, divorcio y mortalidad, lo que Casey D. Tann llaman muertes de desesperación. Y esto se ve que estas comunidades no solo están desproporcionadamente afectadas por esto relativo a otras, sino que llevan décadas viviéndolo. Esto significa una desventaja acumulativa que afecta a individuos en el transcurso de sus días, pero también refuerza outcomes negativos de generación a generación. Y distingue a la era actual de la de servicios, pues implica una profundización inédita de la desigualdad a lo largo del tiempo. Finalmente, todo esto ha creado un barril de pólvora descontento que puede desencadenar el tercer proceso que evaluamos, fuertes reacciones sociopolíticas como el populismo de extrema derecha. Frey, Chen y Berger, por ejemplo, determinaron que Clinton hubiera ganado Michigan, Pennsylvania y Wisconsin en el 2016, si el número de robots en esos estados no hubiera aumentado más desde el 2012. Así que podríamos estar entrando en una nueva fase de resistencia y estancamiento tecnológico, como la que postergó la primera revolución cuando monarcas prohibieron nuevas tecnologías por miedo a revueltas. Importantemente, Frey argumenta que la resistencia ludita del siglo XIX podría haber sido más exitosa en un contexto democrático para canalizar sus demandas. Por ende, argumentamos que ni la pérdida de empleos, desigualdad ni backlashes sociopolíticos de hoy son inéditos, pero el hecho de que están desenvolviéndose en democracias consolidadas lo es. Y ahora, Aldo. Gracias, Sofía. Sigo yo. Justamente, lo que nos interesa más destacar es no tanto la capacidad de la democracia de responder, sino las consecuencias que tiene todo este proceso para la misma estabilidad de las democracias en último término. Y la situación que tenemos hoy en día es la siguiente. Tenemos un momento de democracias consolidadas, ¿no es cierto? El gráfico muestra la democracia, el índice de democracia electoral y democracia liberal, dos formas de medir la democracia con énfasis distinto, y vemos que la curva está la más alta posible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, es el momento quizás en que las democracias tienen mejores herramientas para enfrentar estos problemas en términos de políticas públicas. Pero también tenemos un momento en que las democracias están en creciente cuestionamiento. Por favor, la siguiente, Sofía. Lo siento con la aparición de alternativas populistas radicales que implican eventualmente la presencia de una nueva trampa tecnológica, en el sentido de que quizás la respuesta que van a hacer las democracias es, por una parte, frenar el avance tecnológico, y por otra parte, estas mismas dinámicas pueden erosionar las bases mismas de la democracia. Los circulitos que tenemos ahí muestran que las otras dos revoluciones industriales anteriores ocurrieron en periodos de expansión de la democracia, ¿sí? Y esto fue particularmente visible en el periodo de posguerra, en que la automatización y la nueva tecnología impactaron complementariamente y virtuosamente la expansión de la democracia, ¿verdad? En la tercera revolución industrial de los servicios existe pérdidas de empleo, pérdidas de salarios, pero en un contexto de ampliación de las fronteras democráticas y por lo tanto de generación de expectativas de que eso podría cambiar. Mientras que ahora tenemos quizás la peor situación en el sentido de que tenemos las posibilidades de responder, pero cada vez hay menor confianza en la democracia y la democracia de hecho está en declive. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos ver estos efectos políticos de la automatización en la democracia a través de tres procesos? Primero, hablamos de las promesas incumplidas de la democracia. Javiera, por favor, avísame cuando queden cinco, ¿vale? En la segunda revolución industrial, como dije recién, es el momento dorado de la expansión tecnológica y los impactos positivos de esto en la democracia, ¿no es cierto? En cómo se permite cumplir las promesas de pleno empleo, niveles de vida creciente, movilidad social y meritocracia. Lo que Hirschman llama el efecto túnel. Puede ser que esté estancado en este momento, pero como veo que el otro carril va avanzando, entonces tengo expectativas que esto eventualmente me chorreo, me llegue a mí, y por lo tanto esto también impacta en las bases culturales de la democracia en el sentido de que las personas piensan que el cambio debe ser gradual y tenemos que jugar con las reglas actuales que están beneficiando a todos. Esto cambia en la tercera revolución industrial, con una acumulación de desigualdades, con lo que se transforma ya en una carrera de la educación por alcanzar la tecnología y de los empleos por alcanzar la tecnología. Y en la cuarta revolución industrial ya tenemos decididamente lo que David Greber ha llamado bullshit jobs, es decir, que en las partes donde no ha crecido el desempleo tenemos sencillamente trabajos que son absolutamente innecesarios, también eso con respecto a la clase trabajadora, con respecto a la clase media que también participaba mucho en el mito de la democracia, de la movilidad social a través de la educación, tenemos hoy en día el trabajo de Sander que no habla del mito de la democracia, de la manera como las credenciales educativas cada vez valen menos y cada vez es menos posible acceder a movilidad social a través de la educación. Crece una intolerancia con esto a la desigualdad y también una dislocación de los imaginarios positivos respecto de estas relaciones virtuosas al interior de la democracia. Y lo que tenemos ahora, sobre todo, resuena mucho con lo que pasa en Estados Unidos, de una desilusión muy profunda respecto de las capacidades de la democracia de responder a los problemas de las personas. La siguiente, por favor. Esto también impacta en lo que se denominó la lucha democrática de clases, ¿no es cierto?, el hecho de que en algún momento en la historia los movimientos obreros y revolucionarios empezaron a creer en la lucha institucionalizada por el poder, en la democracia finalmente, ¿verdad?, que tenía que ver con esta idea de que la democracia era la mejor forma de obtener sus demandas sociales. A partir de la Tercera Revolución Industrial sabemos que se empieza a perder poder político de los sindicatos, los partidos socialdemócratas, y un declive muy importante en la representación política, de la mano con lo que se llamó el fin de la historia y el consenso tecnocrático, ¿verdad?, que quiere decir que se redujeron mucho las posibilidades de cumplir con esas demandas y además las posibilidades de representar las mismas demandas. ¿Qué hace esto?, que cambia completamente los clivajes sobre los cuales se estructuran las políticas, hoy en día es el clivaje élite-pueblo, ¿verdad?, cuando sumada a las promesas incumplidas de la democracia tenemos un sistema institucional que ya no da cabida a esas respuestas, surgimiento de liderazgos populistas y amenazas patentes a las instituciones democráticas, de nuevo, por suerte tenemos este proceso andando en Estados Unidos, que nos muestran de la manera más dramática la manera en que se ha transmitido esto. Siguiente. Y surge la idea del populismo, de hecho, como correctivo y como amenaza, ¿verdad? Tenemos una situación de una democracia estabilísima y muchas democracias en el mundo, pero que son regímenes democráticos que están, como dice Peter Mayer, gobernando el vacío, porque son ciudadanos cada vez más desafectados que creen menos en la democracia y que votan menos, ¿sí? Y el populismo un poco ha sido un correctivo en el sentido que ha venido a solucionar esos problemas de representación y lo que vemos hoy en día en Estados Unidos, que ha sido una votación histórica, ¿no es cierto?, tanto para Trump como para Biden, independiente del resultado, tiene que ver con la capacidad del populismo justamente de movilizar a los ciudadanos que estaban totalmente apáticos, ¿no es cierto?, y desconfiados de lo que podía dar la política, ¿verdad? Pero que sin embargo también es una amenaza, porque los populismos también implican amenazas profundas y acciones profundas en contra de las instituciones democráticas, ¿sí? Lo que nos pone en esa paradoja, ¿no es cierto?, de que el populismo actúa como correctivo y como amenaza y que eventualmente nos puede llevar a una nueva trampa tecnológica, en el sentido de que las soluciones de la política impliquen limitar el avance de la tecnología, pero además con una derivada que impliquen también erosionar de manera fundamental y quizás para siempre la manera en que operan las democracias tal como las conocemos. Siguiente. Hay temas adicionales que no podemos tocar, pero que son fundamentales y tienen también efectos contradictorios en este proceso más grande, ¿no? Pensar en el cambio climático y la automatización, como por un lado la automatización juega a favor de mitigar el cambio climático y al mismo tiempo en contra, eso no tenemos tiempo para desarrollarlo, la aceleración que implica estos procesos en la pandemia actual y qué pasa en los países en desarrollo, que también hay dinámicas en juego que pueden ir para los dos lados. Conclusiones. Los efectos socioeconómicos de la presente era de avance tecnológico son similares, pero más severos que en épocas pasadas. La respuesta a esto en términos de políticas públicas se plantea ingresos básicos, reentrenamiento, más regulaciones, dependen de las capacidades de los gobiernos, que como dijimos, están en su punto más alto históricamente en términos de la democracia que existe, pero a la vez la capacidad de respuesta está muy debilitada por los efectos que ha tenido en la representación toda esta acumulación de desigualdades, ¿verdad? Se ha debilitado la democracia con el surgimiento de los líderes populistas y los movimientos populistas. Lo que pone énfasis en que las demandas de estas poblaciones desafectadas por la automatización no es solo por políticas públicas y no es solo socioeconómicas, sino que también es identitaria, es de representación. Son personas excluidas, ¿no es cierto?, que demandan una representación en el sistema y no solo una política pública bajo la forma de mayores empleos o mejores ingresos. Y el desafío, por lo tanto, es de qué manera pensar la complementariedad entre el sistema económico y el sistema político, de manera de que la democracia deje de pensarse sencillamente como una distribución de políticas sociales, ¿no es cierto?, que van a afectar en este caso empleo e ingresos, sino que también asuma esta dimensión fundamental del bienestar de las personas, pero también del bienestar de las democracias que tiene que ver con el reconocimiento. Dejo hasta ahí la presentación. Muchas gracias y muy abierto a su comentario. Gracias, Andi y Sofía. Vamos a seguir avanzando entonces con la siguiente ponencia de la mesa que está a cargo de Antoine Mayet y Joaquín Rosas. Se llama Social Mobilization and Policy Space The Case of the Chilean Pension Policy 1981-2020. Les dejo para que puedan compartir pantalla, por favor. Ya, gracias Javi. Voy a compartir la pantalla. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Atenta al chat también que ahí voy avisando los tiempos. Ya, genial. Bueno, primero que todo agradecer este espacio para presentar nuestro trabajo. Bueno, esta investigación se enmarca en el proyecto Fondesit del que Antoine Mayet es investigador principal y también quisiera agradecer a los amigos de Astrolabio quienes nos ayudaron con el diseño de la presentación. Así que, bueno, para comenzar, una introducción, un poco justificar por qué es relevante estudiar la política de pensiones en Chile y para ello dos datos que un poco grafican aquello. En primer lugar, de acuerdo a la Comisión Bravo de 2015, entre los años 2007 y 2014, el 50% de los pensionados estaría obteniendo una pensión mensual de menos de 82.650 pesos, lo cual es un resultado bastante crítico de la política de pensiones. Y en segundo lugar, también vemos que, de acuerdo a Activa Research, durante el estallido social, el 85,7% de los chilenos impuestados para ese estudio señalaba que las pensiones, el problema de pensiones, era uno de los principales gatillantes de la manifestación. Bueno, dado este contexto, a nosotros nos interesa estudiar particularmente el cambio en las ideas y las disputas en el plato de las ideas respecto a la política pública de pensiones. Y en este sentido, establecemos dos preguntas que nos interesa poder abordar y tratar de responder. La primera de ellas es acerca de cómo el estallido social del 18 de octubre afecta en el plano de las ideas a la política de pensiones. Y en segundo lugar, cómo las ideas cambian y evolucionan en el tiempo y cuáles son los principales drivers de esos cambios. Y en este sentido, nosotros establecemos dos hipótesis a rastrear y que difieren en cuanto a su variable independiente como también al eje temporal. En un primer lugar, tenemos la vinculación entre actores relevantes del sector de pensiones para poder movilizar ideas y que esto en un largo plazo es una causa lenta, llamamos nosotros, afectaría al cambio y a la disputa entre las ideas de la política de pensiones. Y en segundo lugar, vemos una causa más rápida que sería la movilización social, particularmente el estallido social del 2019. Bueno, respecto a nuestro, con quienes debatimos, con quienes discutimos teóricamente, nosotros entramos desde la política pública, pero cambiamos un poco el eje de la discusión de la política pública, centrándonos no ya en el cambio de policy change en términos de programa público, de política pública, sino más bien desde el plano de las ideas. Y en este sentido traemos a colación el concepto de policy space, el cual está presente de manera muy tangencial en la política pública, en el estudio de política pública, pero también está más presente y bastante presente en el plano de las relaciones internacionales. Y un poco lo que nosotros señalamos por policy space es el dominio de las ideas dentro del que la política pública es debatida y cuyos límites son determinados por las ideas que son legitimadas por ciertos actores relevantes en un contexto de un sector de política pública en particular. En este sentido, el policy space depende y es situado de acuerdo al contexto del sector de política pública en el que estamos hablando. Y en este sentido, en el policy space es donde se conforman y discuten los aspectos centrales de la política pública en términos de ideas. En segundo lugar, el policy space supone un contorno, ciertos límites que son dinámicos y porosos, es decir, cambian en el tiempo, no es algo estático. Y en tercer lugar, la contracción y expansión propios de estos límites, de este contorno, varía de acuerdo al sector como bien señalaba, como también del contexto más macro que puede ser el país. Luego, dicho esto, tenemos los drivers, que como bien sentenciaba antes, nos ubicamos en 2. 1, la movilización social, básicamente discutimos con la literatura respecto a outcomes de los movimientos sociales, centrándonos en el particular outcome de la política pública. Y ahí debatimos con estudios, por ejemplo, de Juni, que es uno de los autores más relevantes, como también desde literatura que habla de que el efecto de los movimientos sociales sobre la política pública está mediada precisamente por el sistema político, como son los estudios de Amenta. Y en segundo lugar, tenemos la vinculación de actores, donde debatimos con literatura más relativa a la política pública, donde podemos ver trabajos relativos a advocacy y a lichum framework, por otro lado, estudios más actuales como el de Aline y Madariaga, centrado en la relación entre los actores, y por otro lado también, por ejemplo, comunidades epistémicas. La metodología, nosotros para abordar este estudio, lo que hacemos es proponer un diseño de process tracing, que creemos que es lo más adecuado dado que estamos estudiando un proceso de largo aliento, de 40 años de discusión de política pública, y en este sentido nos basamos y estructuramos en tres técnicas de levantamiento de datos cualitativos, por un lado, documentos secundarios para poder retratar esta parte más histórica, por otro lado, la revisión de 1.193 artículos de prensa de la tercera que estuvieran relacionados con pensiones que precisamente lo hacemos para estudiar este momento más actual donde había poco de documentos secundarios en términos de trabajo académico, dado que es un momento muy actual, y en tercer lugar realizamos 32 entrevistas en profundidad con actores relevantes, entre expertos, autoridades de gobierno, representantes de la industria de las AFP, como también actores de la sociedad civil y los movimientos sociales. Vale mencionar que parte de esta entrevista lo hicimos en el marco de una investigación anterior centrada en NoMás AFP. Y por último, antes de darle el pase a Antoine, esta es un poco la línea temporal y los principales ejes de nuestra discusión y análisis, en primer lugar, el establecimiento del sistema AFP entre el año 81 en el 2006, luego la constitución del Pilar Solidario y la vinculación de actores, ya como algo, un elemento bastante presente en la discusión, y en tercer lugar, un momento bastante marcado por el estallido social, como también por la instalación del segundo gobierno de Sebastián Piñera. lo dejo con Antoine. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, entonces, después de presentar nuestro marco teórico, nuestra propuesta teórica y la metodología que aplicamos, vamos a hacer un viaje muy rápido en el tiempo, partiendo entonces con cómo era el Policy Space durante más de dos décadas, ¿no? del 81 al 2006, el Policy Space de pensiones, bueno, yo creo que aquí en el público chileno es bien conocida esta historia, ¿no? Pero justamente es interesante pensarlo como un Policy Space muy cerrado, muy estrecho, digamos, porque habían pocas ideas que se podían discutir, había mucho cierre, había este tabú que mencionamos aquí en una cita, y hay una historia que lo grafica muy bien, que la cuenta un exministro de Hacienda que cuenta que en los años 2000 querían hacer una reunión para presentar datos que habían acumulado a partir de trabajos en la DIPRES respecto a los problemas que se venían en pensiones, y esta reunión que fue en la CEPAL, finalmente la industria obtuvo que se hiciera puertas cerradas, ¿no? Y hubo presión para que no se liberaran los datos, o sea, incluso esbozaba una crítica al sistema y era algo que no era legítimo en el espacio público, por decirlo de alguna forma, un policy space muy cerrado, muy cerrado, muy restringido en cuanto a actores, y hay este grupo basado principalmente en la DIPRES, ahí encabezado por Arellano, luego Marcel, y los que los siguieron, digamos, para no nombrarlos a todos, que empiezan a trabajar una crítica desde esta visión experta y que se va a materializar en un primer momento de expansión del policy space en torno al 2006, ¿no? Puedo pasar a la siguiente pregunta. En torno al 2006, donde se abre un periodo, bueno, ahí nuestra periodización va hasta el 2018, para este momento entonces de apertura con un fuerte rol de los expertos, con una modificación en el fondo de la política de los expertos, podemos decir, en esta materia y eso redonda en una primera ampliación del policy space, hay alternativas que no se discutían, que pasan a discutirse incluso a plasmarse en política pública, como el pilar solidario, en el fondo, que en Chile se metadeza en la pensión básica solidaria, pero incluso en movimiento a otra escala, en una escala continental, y esta ampliación sigue, y no es un movimiento como continuo, más bien una historia de episodios y con ciertos cortes, pero después de la reforma del 2008, hay un nuevo momento de cierre de alguna manera, porque de alguna forma como que los expertos dan por cerrado el tema con la reforma y se vuelve a abrir fuertemente el 2014 con la comisión Bravo, en este caso, que cita la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, y donde se abre bastante el policy space con la incorporación de voces que no habían estado presentes y ahí hay un ejercicio en la comparación de ambas comisiones, Comisión Marcel y Comisión Bravo, que no podemos detallar acá, porque representan bien lo que es justamente la política de esta ampliación del policy space. Y ahí tenemos siempre una duda en el fondo en cuánto cortar nuestro periodo, porque de alguna manera esta historia tiene como un fin en el 2016 y con una reactivación con no más AFP, o sea, ahí entra el segundo driver del cambio que mencionábamos teóricamente con no más AFP, que como movimiento se estructura desde los inicios de la década, pero que irrumpe con fuerza en la discusión pública, o más bien que se toma la discusión pública, el 2016 con las grandes marchas que se acordarán y eso también vuelve a abrir la discusión y vuelve a plantear los temas que estaban en la Comisión Bravo, particularmente en su propuesta B, con una propuesta de ley, pero finalmente no se vota y termina el periodo con entonces esta apertura del policy space, un policy space donde también hay más conflicto, y finalmente hay más ideas legítimas en discusión y vemos, por favor Joaquín, en la diapositiva siguiente, vemos entonces en el 2008, del 2018 al 2020 una aceleración y ahí es donde hicimos este trabajo que Joaquín les comentaba en cuanto a revisión de prensa, donde trabajamos con la tercera, codificando entonces todas las noticias relacionadas con pensiones respecto a distintos ejes, y hay tres etapas, la primera etapa de la luna de miel de Piñera, que es un momento que se vuelve finalmente a estrechar el policy space porque de alguna forma pareciera que Piñera interpreta su victoria como finalmente una especie de mandato para hacer una reforma de pensiones muy orientada hacia el mercado, el individualismo y las transferencias targeted entonces se focalizadas y por lo tanto hay este primer momento. Vamos al segundo momento donde se abre entonces el policy space una vez que se presenta la reforma y ahí se arma una nueva discusión, una discusión con la oposición criticando fuertemente con nuevas voces que habían empezado a instalarse antes de la Fundación Sol que ocupa un rol importante en este debate creo que es un actor clave para pensar lo que es esta amplificación o sea ampliación del policy space porque Fundación Sol y sus ideas como que antes del 2016 no tenían cabida en la discusión eran ilegítimos en la discusión oficial nunca lo hubiésemos visto citado en la tercera y por eso tomamos la tercera también y ahora sí digamos sí aparecen estas ideas y después entonces este periodo lo cerramos con octubre y terminamos la investigación al final del año pasado entonces el último periodo es octubre-diciembre 2019 con un policy space que se vuelve digamos a enfocar fuertemente hacia temas de universalismo donde el individualismo el mercado y las transferencias focalizadas pasan en un segundo plano y vale la pena considerar que en estos gráficos son porcentajes ¿no? es la proporción de la discusión no son cantidades absolutas nos volvemos a porcentaje justamente para ver para ver la relación y cómo se va cómo se va muy bien hay un fuerte foco en temas de universalismo que están muy presentes en la discusión y que tienen que ver con lo que señalamos aquí en las citas también con cambios de opinión finalmente aquí tenemos una cita de desbordes una cita de una persona de gobierno en entrevista que básicamente indican que cosas muy explícitamente que eran ilegítimas antes hoy en día sí les parecen legítimas que valoran distinto algunas cosas y esta también es la forma en la cual opera esta modificación del policy space en este sector específico vamos a la siguiente Joaquín ya cerrando entonces aquí un poco para hacer el balance de este periodo acelerado de 2018 a 2019 vemos superpuestos los tres gráficos y cómo se va moviendo entonces el policy space bastante rápido en este periodo voy a concluir con la última diapositiva bueno es un trabajo entonces que primero pretende ofrecer este concepto que está en la literatura de manera indefinida entonces trabajar con esta idea que nos parece muy intuitiva también para describir la evolución de las ideas dentro de un sector de política pública y conectándolas con estrategias de actores estrategias de actores algo que no estudiamos mucho que era un poco implícito en el inicio de la parte empírica son las estrategias de gatekeeping de mantener los cierres de mantener las puertas cerradas y de defender digamos límites estrechos del policy space y luego nosotros nos focalizamos más en las estrategias de actores que intentan abrir este policy space ampliarlo y ahí vimos en ese rol de algunos expertos y luego la movilización social nos parece que es un caso que es interesante para Chile y todavía tiene bastante que ofrecer cuando vemos las discusiones de los 10% y de ojalá una reforma solidaria de las pensiones que estaría por venir y también puede servir para extenderse a otros sectores y a otros países muchas gracias muchas gracias Joaquín y Antoine vamos bien con el tiempo vamos a continuar de inmediato entonces con la siguiente ponencia que está a cargo de Johanes Renner Andrés Señores y María Inés Ramírez que se llama el empleo como dimensión fundamental de la sustentabilidad urbana tensiones entre precariedad del trabajo y percepción subjetiva en la ciudad neoliberal ahí lo que está la presentación cuando ya no sí tranquilo ahí volvió perfecto buenas tardes y gracias por la asistencia el trabajo que voy a presentar lo realizamos junto a Johanes Renner que está acá presente que va a intervenir cuando él estime conveniente y María Inés Ramírez somos todas partes de SEDEUS del grupo territorios el trabajo tiene como título el empleo digno como dimensión fundamental de la sustentabilidad urbana tensiones entre desigualdad territorial y precariedad del trabajo en la ciudad neoliberal es un poco lo que voy a presentar hoy día bueno poner como contexto el estallido social de octubre que dentro de las demandas que se en general se puede entender que son demandas que surgen frente a la desigualdad y tensiones generadas por el neoliberal en Chile entre las cuales es posible identificar la asistencia urbana y las plegarias condiciones de trabajo como dos demandas del fondo bastante importantes y estructurales dentro de todas las que salen entonces el fondo del artículo que nosotros venimos trabajando ya como hace incluso antes del estallido lo que busca es entender esta relación entre la disimulad territorial y la caridad laboral dentro del contexto de neoliberalismo en Chile y empezar a relevar o destacar el concepto de empleo digno donde el fondo aparte de integrar condiciones más estructurales del trabajo busca integrar la percepción subjetiva del trabajo y una como dimensión más entre la persona y su percepción para este trabajo usamos una encuesta levantada por CEDEUS la encuesta de percepción de desarrollo de grano sustentable que tiene la particularidad de que su trabajo de campo se hizo entre septiembre y octubre del 2019 justo antes del estallido así que a nivel como de percepción del trabajo nos entrega quizás como una buena mirada de cómo era la percepción subjetiva como era el trabajo visto subjetivamente antes del oferta se tiene esa parte golega como de levantar un momento social casi como antes del justo un momento cúlmine antes de que se aprensionara de alguna manera a cotar a nivel de discusión como contexto lo que ha sido el neoliberalismo en Chile quiero que durante el día quizás ya se ha mencionado más de alguna vez entender como modelo económico y social que pone el libre mercado como motor de desarrollo a partir de la privatización de los bienes públicos la reducción del estado y la liberación de las regulaciones modelo que fue implementado en Chile durante la dictadura del año 77-78 aproximadamente este modelo como consecuencia para el trabajo para la matriz productiva generó un incentivo a la extracción y exportación de maderas primas como sector principal productivo de alguna manera truncando todos los desarrollos incipientes de industria o sector manufacturero que se había como ya bastado durante los 60 y los 70 lo que generó también un panorama económico donde se dependía mucho de los ingresos volátiles que dependen del mercado internacional y sobre todo del precio de materias primas esto consolidó a nivel como el trabajo claro el trabajo extractivo con productor de ingresos y para el oeste el trabajo precarizado en servicios asociados al consumo como un sector de trabajo un sector económico que de alguna manera buscaba capturar parte del ingreso generado por el sector extractivo ya sea minería madrera etcétera donde el fondo esos ingresos que llegan al país se buscan capturar por el sector servicios lo que genera también un mercado de trabajo bastante fluctuante y precario que también depende del precio de materias primas para mantener cuando si el precio de materias primas está bueno significa que hay un buen precio hay un ingresa ingresa en riqueza por este mercado lo que significa que aumenta el sector consumo pero si disminuye también el sector consumo disminuye afectando el mercado de trabajo lo que significa una conciliación del sector primario de trabajo y el sector tercero más precarizado de trabajo a nivel de desarrollo urbano los procesos metropolitanos recientes santiago se pueden decidir con dos tres elementos fundamentales primero procesos paralelos de densificación céntrica y expansión suburbana a partir de condominios cerrados para clases medias y vienda social para clases vulnerables lo que de alguna manera asentúa los procesos de segregación y fragmentación en Santiago procesos desarrollados también bastante marcados por políticas neoliberales y también generando lo que se llama una dualización en términos laborales donde en el fondo el empleo urbano deja de tener importancia el empleo manufacturero secundario empieza a adquirir importancia el empleo tercero tanto calificado a nivel de profesional o más bien como clase dirigente como empleo precarizado asociado un poco a este sector de servicios que emerge a partir de estas terceras en general lo importante es que en el fondo de la neoliberalismo se ha contribuido a acentuar normativamente la precarización del trabajo en el sentido que se identifica una tendencia de la flexibilización laboral que es acentuada también por la tendencia cíclica del empleo social y productivo esto que el fondo si los precios de materias primas aumenta el consumo aumenta el empleo y en términos empíricos aunque se identifica una mayor participación del trabajo en los últimos 20 años en Chile el fondo se corresponde a empleo más precario y inestable donde el fondo se identifica una inmunización de los contratos indefinidos se identifica una alta informalidad desde siempre una alta rotación laboral y un bajo acceso a protección social que fueron sobre todo en sistemas o normas como que se han precarizado durante la implementación del neoliberalismo precarización que se acentuada también para el trabajo femenino pero en el fondo entendiendo que muchas de estas flexibilizaciones y regulaciones también responden a la implementación del neoliberalismo en Chile al mercado del trabajo tanto como el anterior respondió un poco a la implementación a las políticas urbanas y de ciudades entonces a partir de un poco de estos antecedentes lo que queremos estudiar nosotros es esta relación entre estas como dimensión estructural y desigualización generada por esta predominancia del extractivismo y del empleo terciario de consumo como esta matriz productiva de alguna manera influye o tiene incidencia en la precarización del empleo en términos de condiciones laborales y como esta el fondo también contribuye a un mayor malestar subjetivo con respecto al empleo por parte de los trabajadores entendiendo también que la primera relación entre el reactivismo de tercerización y precarización del trabajo también está mediada por condiciones espaciales quedadas por este desarrollo neoliberal de la metrópolis en santiago esto lo decimos con lo siguiente el instrumento principal que usamos fue una encuesta la encuesta de percepción de salud urbana sustentable como decíamos aplicada en septiembre octubre de 2019 a hogares de las de la área metropolitana de santiago concepción para aplicar esta encuesta lo que se hizo junto al observatorio ciudad de la católica fue una claresterización de ambas áreas metropolitanas donde a partir de un análisis de correspondencia en múltipla escala de mazana sensual a partir de variables de porcentajes profesionales de densidad poblacional y distancia al centro se pudieron se pudo resumir las ambas áreas metropolitanas a partir de cinco clústeres que de alguna manera describen los procesos también recientes de neoliberalismo en Santiago en Concepción los clústeres que son un primer clúster de investigación céntrica un segundo clúster de barro de actos mayores ingresos un tercer clúster de barros periféricos de clase media-baja un cuarto clúster correspondiente a los dos estudiantes sociales desarrollados desde los años ochenta y dos mil y un quinto clúster correspondiente a barros periféricos de clase media-baja como hicimos primero hicimos una comparación de medias entre estas clústeres observando cómo se comportaban las variables de condiciones laborales que son las que están acá que en el fondo apunta a la estructura laboral a estabilidad del empleo y a protección social y en una segunda etapa vimos cómo las condiciones laborales como laboral independiente afectaban a tres variables sobre la emisión suscriptiva del trabajo que en este caso se refieren a estabilidad laboral perspectiva laborales futuras y subsistencia en situaciones de emergencia todas estas baterías indicadas los construimos a partir de la encuesta de percepción aplicada a hogares que mencionamos estos son los clústeres de nivel de Santiago y Concepción para verlo bien rápidamente para que no nos detengamos pero en el fondo entender todos los parios céntricos desarrollados como densificados a partir de las políticas de de renovación urbana de los noventa entender también el cono de alta renta barrios de periferia de clase media que en el fondo corresponden más bien a las poblaciones de desarrollo durante los patricionales de desarrollo durante los 60 y 70 la vivienda social que corresponde a la vivienda otorgada por el Estado durante los años 80 y 90 y después como con políticas marcado corte neoliberal y los presionarios de clase media que corresponden a los barrios de desarrollo de clase media baja también en forma de condominios cerrados y residenciales viendo un poco los resultados si vemos lo primero el fondo por clase cómo se comportan las variables de trabajo vemos que los dos clases de mayor ingreso el de densificación céntrica y el de barrio alto concentran podríamos decir las variables más de estabilidad de trabajo vemos que el fondo posee mayor porcentaje de educación superior un mayor porcentaje de empleos terceros calificados un menor porcentaje de empleos terceros no calificados un menor porcentaje empleo por cuenta propia y también en comparación a los otros clústeres presenta un mayor porcentaje de contrato ahí está una mayor afilación y cotización a pensión a pensión y salud en comparación el clase cuatro de vivienda social que es el clase más vulnerable también a nivel de educación superior presenta también el porcentaje mal de empleo no de empleo tercero no calificado y de cuenta propia y los peores porcentajes de presencia de contrato de afilación y cotización del sistema de protección social en este sentido los clústeres tres y cuatro de alguna manera median la relación generando presentando indicadores que están como entre medio de los clústeres más altos que los clústeres de vivienda más vulnerable en concepción se da más o menos similar pero se difunde un poco la relación tan marcada que se han sampeado los últimos clústeres presentan más vulnerabilidad y los otros tres clústeres están un poco más dispersos donde realmente el clúster uno se parece más al clúster tres pero donde el clúster dos igual se eleva como el que presenta mejores indicadores en términos de estructura y de condiciones laborales segundo si vemos las regresiones vamos a acabar el variable con respecto a la percepción de estabilidad laboral se transforma de alguna manera percibe que su trabajo es estable el fondo a durar vemos que ser tercero calificado hay una mayor percepción tener contrato indefinido también hay una mayor percepción y afiliación y cotizar el sistema de salud vemos que el ser empleado presenta una peor percepción de estabilidad laboral donde en el fondo viendo los laboratos variables esto se refirma bien a los empleados con contrato definido que el fondo sienten el temor de que los pueden despedir a nivel del turno urbano vemos que los distritos con millones de niveles económicos presentan una mayor percepción de estabilidad mientras los con una mayor densidad presentan una peor estabilidad en respecto a perspectiva laboral del futuro vemos que las mujeres presentan una peor perspectiva laboral de mejora futura a partir del trabajo que tienen lo que es compartido por el sector tercero no calificado y por los barrios con mayor distancia al centro en este sentido los trabajadores por cuenta propia presentan una buena perspectiva laboral del futuro lo que nos implica que por lo menos hasta ese momento todavía existía una cierta idea de surgir por los medios por los propios medios un poco por el esfuerzo individual con respecto a la percepción de subsistencias en emergencia que se ahí se les preguntaba en el fondo a las personas si en caso de enfermedad o situación catastrófica podría mantenerse a nivel de vida por cierto tiempo vemos que la educación superior y ser hombre implican y ser mujer implican una mayor percepción de subsistencia a la vez que tener un empleo calificado estar aficionado a un sistema de salud y vivir en un distrito cesal con niveles socioeconómicos altos en comparación tener contrato indefinido la distancia del centro y la mayor necesidad poblacional implican tener una peor percepción con respecto a estar preparada por un centro de emergencia estas tres variables son bien interesantes porque nos muestran como ciertas características del desarrollo neoliberal como la distancia del centro la densidad y todos los temas de fragmentación y segregación que se fueron acentuando de alguna manera también se correlacionan o tienen relación con la manera que la gente percibe sus trabajos para ir terminando a nivel ya como de espacio urbano y condiciones laborales vemos que no hay una correlación bastante fuerte entre la desigualdad urbana y la precariedad laboral donde las zonas con las ciudades más vulnerables presentan las peores condiciones laborales en términos de calificación régimen laboral estabilidad de protección social pero con respecto como a las tesis más de ciudad dual que en un momento se manejaron ya por hace tiempo podemos ver que en el fondo hay la zona más de clase media y de alguna manera como que son intermediarias en esta polarización tan marcada en el fondo presentan como indicadores más intermedios de alguna manera también vemos que en el nivel de percepción subjetiva estas peores condiciones laborales implican una peor visión subjetiva con respecto al trabajo o sea como que en el fondo se puede hablar que en una peor una flexibilización y la liberalización y precarización del trabajo se afecta en la manera en que las personas persiguen su trabajo que sirven un poco su vida en general donde en el fondo se dan como cosas a destacar donde las mujeres tienen una peor percepción de mejora futura donde los trabajadores independientes sí se proyectan positivamente y donde también en términos espaciales los barros de mayor ingreso tienen una mejor percepción que los barros más alejados del centro y más densos representan una peor percepción a nivel de discusión claro un poco el objetivo de este trabajo que estamos desarrollando es importar a considerar una visión más integral del trabajo que no siempre se tiene en consideración donde se integrarían desigualdades territoriales condiciones culturales y también la persecución subjetiva de los trabajadores para entender cómo el trabajo y el empleo de manera integral entendiendo también cómo estas características como el trabajo precarizado neoliberal con la flexibilidad la instabilidad y la incertidumbre impactan en el bienestar subjetivo y empezar también a hablar cómo el empleo digno y esta consideración un poco más holística del trabajo donde el fondo se considera en estar material y en estar subjetivo proyección futura del empleo para terminar una frase en el fondo entender un poco esta relación que quizás sintetiza un poco esta discusión entre la marítima productiva neoliberal y la subjetividad en el trabajo es del mismo modo en que el estrategismo debería sobre explotar medio natural también en la sobreexplotación de los trabajadores en términos materiales subjetivos un empleo digno y sustentable debería asegurar el bienestar presente y futuro de los trabajadores si tenemos tiempo me gustaría preguntar si Johanes tiene algo más que agregar o que discutir con respecto a lo presentado muchas gracias Andrés todo bien lo dejo lo dejo en tu mano nomás y libero para que sigamos con la próxima ponencia me imagino super bien muchas gracias muchas gracias claro ya podemos al final también recoger en modo de comentarios algunas cosas para continuar con la mesa ahora viene la ponencia de Constanza Ulrichsen y Paola Girón que se llama trabajador y trabajadoras móviles digitales explorando nuevas formas de habitar laboral así que ahí está Constanza conmigo en la pantalla cuando quieras Constanza tienes el micrófono cortado ¿se ve bien? sí se ve bien yo ahora sí te he escuchado sí vale muchas gracias bueno gracias por por esta invitación y a los asistentes del panel como bien dijo Javier mi nombre es Constanza Ulrichsen yo soy socióloga urbana y en esta oportunidad estamos presentando una investigación que nos adjudicamos en el contexto del concurso minicoes de este año del primer semestre que se titula trabajadores móviles digitales explorando nuevas formas de habitar laboral este es el equipo me gustó me gustó poder poner caras en el equipo de las personas que están trabajando en esta investigación estamos con Paola como investigadora responsable y co-investigadora pero además tenemos un equipo de sociólogas etnógrafas y otros investigadores Valtteri Milán del Movit y Juan Pedro Eberhardt investigador del COES asociado al COES que nos asesoran con sus perspectivas básicamente me gustaría darle un contexto inicial nosotros partimos del año pasado observando los cambios que bueno se han estado hablando también en este panel en las formas de trabajar que han sido gatillados por la cuarta revolución industrial y la llamada economía GIC o economía a demanda que se suman a realidades laborales sociales y urbanas ya informales y precarias en nuestras ciudades latinoamericanas son nuevas formas de trabajo que han sido favorecidas por el uso de las TIC digamos y del trabajo por plataforma y vemos el surgimiento de estos distintos tipos de trabajadores con los cuales convivimos diariamente que hemos denominado trabajadores móviles digitales móviles en tanto sus tareas u ocupaciones se desarrollan en geografías móviles no fijas es decir que no están sujetas a una única ubicación empresa u organización y digitales en tanto ellos utilizan internet y las plataformas digitales para encontrar un empleo o empleos como una tipología preliminar que estábamos incluso conversando el año pasado ya identificamos cuatro tipos de trabajadores conductor por aplicación repartidor por aplicación y en estos dos casos el principal recurso productivo es la movilidad y también identificamos otros dos que son el profesional remoto o el co-work y el nómada digital que es como el tipo ideal el último que en estos últimos dos casos la formación profesional o habilidades cognitivas adquiridas son el principal recurso productivo las características comunes de estos trabajos móviles digitales es que usan los dispositivos tecnológicos como herramientas para trabajar el teléfono celular y o el computador portátil todos ellos comparten las mismas características en el sentido que son trabajos eventuales y precarios responden a criterios de flexibilización proceso de contratación y gestión más automatizado en síntesis esta uberización de la economía y de las relaciones laborales en que la oferta y la demanda se encuentran entre comillas en una aplicación sin intermediario y en que el empleador no existe a la manera tradicional completó la frase y las aplicaciones tendrían socios colaboradores y no trabajadores en ese sentido la subordinación dejaría de existir nosotros lo ponemos en signo de pregunta sobre todo considerando que hace unas semanas atrás incluso en Chile en Concepción una jueza determinó que había relación laboral y que había subordinación entre un trabajador de aplicación me pedíos ya y la aplicación digamos pero estas características nosotros agregamos una adicional en que estos trabajos por aplicación son dinámicos y se mezclan con la vida cotidiana urbana es decir los ámbitos de productividad y reproductividad de la vida se confunden en el día a día y las huellas de ello están en los territorios la pregunta de investigación que nosotros nos forjamos fue cuáles son las nuevas formas de habitar que se generan a partir de estas prácticas laborales de estos nuevos trabajadores móviles digitales considerando las condiciones en las cuales se desempeñan nosotros nos apoyamos en dos enfoques teóricos el primero el más principal digamos el principal es la movilidad buscamos adoptar este concepto de habitar laboral que busca expandir los enfoques tradicionales de habidad residencial hacia formas móviles de vida cotidiana en que los límites entre habitar trabajar son difusos están entrelazados y se combinan en dimensiones espaciotemporales que superan lugares y horas de trabajo fijas esto nos estamos basando en un trabajo que realizó Paola Gironi y Valtteri Milán en el año 2015 de Embodied Flexibility que si quieren lo pueden revisar después alguien me puede preguntar el texto y el otro enfoque que nosotros nos estamos apoyando es la interseccionalidad para que nos ayude a la comprensión de la complejidad de estas experiencias de habitar trabajar moverse de estos conductores y repartidores por aplicación reflejando estas desigualdades moldeadas por la transformación digital de la economía que se manifiestan como múltiples capas de desigualdad y que se constituyen espacialmente en el caso de estos trabajadores el objetivo general que nosotros nos hemos trazado es identificar y analizar estas formas de habitar laboral asociadas a las prácticas laborales de estos nuevos trabajadores el estudio se enfoca en particular en la ciudad de Santiago y en dos tipos de trabajadores los conductores y repartidores por aplicación y estamos seleccionando casos según las variables de género edad comuna residencia y nacionalidad la metodología para darles un antecedente sobre esto también nosotros estamos teniendo un acercamiento exploratorio con una metodología mixta combinamos técnicas cuantitativas y cualitativas que nos ayudan que nos permitan caracterizar las formas de trabajar de estos nuevos trabajadores móviles digitales caracterizar los diversos usos del espacio urbano que ellos hacen e identificar impactos de sus prácticas laborales en la reproducción de la vida nos hemos planteado dos etapas de investigación la primera que ya terminamos consistió en la revisión bibliográfica y en una recolección y procesamiento de información secundaria disponible y la etapa dos actualmente en desarrollo son ocho o nueve casos de estudio a quienes le vamos a realizar etnografías móviles y etnografías semivirtuales en el caso de conductores y repartidores por aplicación en cuanto a resultados preliminares de la etapa uno me gustaría poder presentarles algo de la revisión bibliográfica del norte global la dividimos en estos dos ámbitos norte global y américa latina y algo de la recopilación de datos disponibles para caracterizar a este tipo de trabajadores la cual incluyó un taller interdisciplinario con expertos en el tema de mercado laboral calidad del empleo trabajo por plataformas tecnologías movilidad urbana que nos ayudara a identificar indicadores para caracterizar estas nuevas formas de trabajo y reflexionar también en torno a cómo se está midiendo o no el empleo desempleo en Chile la informalidad y la precariedad laboral los resultados preliminares en términos de la revolución de la revisión del norte global hay cuatro aspectos que me gustaría destacar el primero es que la literatura sobre economía YIC ha puesto más énfasis en el crecimiento de la economía y en análisis de cómo funciona esta economía para los trabajadores en terreno es muy limitado Segundo existe una falta de clasificación o una clasificación errónea de los trabajadores una urgencia por más investigación sobre el rol de la fuerza de trabajo migrante en particular en el mercado por plataforma básicamente porque ellos sin ellos las plataformas no podrían mantenerse no podrían mantener la oferta de mano de obra o sea funcionan como un ejército de base sin el cual las plataformas no podrían existir y el control digital y espacial y temporal de las plataformas sobre los trabajadores existe y en ese sentido existe una contradicción con los principios declarados por las mismas plataformas de autonomía y flexibilidad de parte de estos trabajos que en el fondo uno trabaja cuando quiere y donde quiere En el caso de la bibliografía de la América Latina se observa que las categorías tradicionales de empleo se ven nuevamente tensionadas pero lo que en el norte global se muestra como un fenómeno nuevo en América Latina ha estado desde inicio de los procesos de desarrollo económico con el tema de la informalidad entonces se van observando en la literatura críticas constantes a la categoría de informalidad y bueno importante señalar que en Chile hoy existe un 30% de trabajadores que son informales según el INE lo que puede llegar incluso al 50% según algunos autores entonces la categoría sigue siendo confusa poco útil y en este debate del binomio formal informal se está pasando un modelo dual de asalariado independiente o por cuenta propia y en este sentido los trabajadores por aplicación estarían en esta zona gris en un espacio intermedio entre el trabajador asalariado e independiente también es interesante señalar que hay un concepto de digitalización subordenada donde el predominio del celular por sobre el computador permite habilidades digitales básicas que predisponen la mayor parte de la población en América Latina a trabajos informales poco calificados hay una categoría también de falso autónomo que se desarrolla existe en fondo una subordinación oculta en estos trabajos o sea hay un jefe por ahí y finalmente se observan también nuevos imaginarios de trabajador ya se está hablando de socio colaborador de emprendedor de prosumer ya no de trabajador eso es lo más interesante en términos de la bibliografía latinoamericana ahora en términos de los resultados preliminares de la recopilación de información secundaria la conclusión más importante aquí es que no existen datos disponibles para caracterizar a este tipo de trabajadores a partir de los instrumentos tradicionales que tenemos o sea los trabajadores móviles digitales son inclasificables en este sentido entonces si nosotros hacemos un ejercicio y con harto esfuerzo que las personas que elaboraron el informe de recopilación de información secundaria se esmeraron a hacer este diagrama porque el INE no tiene un diagrama como este esto fue algo que nuestro equipo desarrolló con harto esfuerzo porque es difícil entender la clasificación de cómo se clasifican los ocupados en nuestro país según la categoría ocupacional un trabajador móvil digital puede estar clasificado como autodefinido a partir de la encuesta como un independiente cuenta propia puede estar clasificado como un asalariado del sector privado también hay tres tipos de clasificaciones según el tipo de ocupación la rama de actividad y el formal informal digamos y el trabajador móvil digital puede estar clasificado como trabajador de servicios o ventas como un trabajador que está en el sector H de transporte y almacenamiento y como un trabajador informal sin cotización por concepto de vínculo laboral entonces y además estas categorías no son no son excluyentes entre sí por otro lado si nosotros agregamos la encuesta de microemprendimiento los trabajadores móviles digitales que fueron clasificados como independientes en la encuesta nacional del empleo son parte del marco muestral de esta encuesta de microemprendimiento y por tanto tienen posibilidades de ser seleccionados para esta encuesta en cambio aquellos que quedan clasificados como asalariados del sector privado no serán parte del marco muestral entonces también tenemos un problema con esta encuesta en resumen no tenemos no existen datos disponibles porque las clasificaciones no nos están dando la posibilidad de poder definir de poder caracterizar a estos trabajadores ¿qué es lo que nos gustaría saber? ¿cuáles son como indicadores posibles que nosotros quisiéramos tener para poder caracterizar a estos trabajadores móviles digitales aparte del sexo edad grupo socioeconómico condición migrante por ejemplo son las comunas más recurrentes de sus trayectos el número de viajes por ejemplo el tiempo diario de jornada pasiva y activa los lugares de aseo y colación el número de horas trabajado el número de empleos por trabajador las plataformas utilizadas sabemos que muchos utilizan muchas plataformas al mismo tiempo otras actividades durante la desconexión de la aplicación el ingreso el ingreso promedio estimado por plataforma y lo interesante aquí es costos asociados al desempeño de tareas por ejemplo los costos asociados a la entrada de la empresa la compra de la mochila la parca etcétera el seguro de accidentes en este caso el kit de seguridad por el tema de la pandemia benzina y en algunos casos no sabemos cuánto pero son varios digamos y en Europa también destaca este tema el costo por subarriendo de la cuenta el costo por uso temporal de la cuenta para las personas que son expulsadas de la aplicación por alguna razón o para migrantes por ejemplo que no tienen los papeles y que subarriendo en cuenta y también el costo por mantención del teléfono inteligente todos son costos fijos que deben asumir los repartidores aquí en imágenes algunas situaciones de la vida real a la izquierda arriba vemos una persona con discapacidad que se desempeña como trabajador móvil digital a la derecha arriba vemos el baño de un repartidor abajo vemos a dos personas en su hora de colación y otra persona que está en su hora de descanso durmiendo siesta sobre la moto las conclusiones preliminares del estudio tienen que ver con que no existen datos ni clasificaciones que permitan caracterizar a estos trabajadores móviles digitales en ese sentido las discusiones del equipo y también con el equipo del MOBIT del Núcleo Milenio de Movilidad y Territorio van en la línea de que no tenemos marcos conceptuales desde la economía en este caso la economía laboral que comprendan realmente el fenómeno de estos trabajos móviles digitales que son trabajos informales precarios pero que además se le añade esta condición de digitalizados en el fondo y en ese sentido estas nuevas formas de trabajo se suman a las ya informales y precarias prácticas laborales de habitar trabajar y moverse que existen en América Latina entonces observamos un problema de perspectiva en la economía del trabajo y de sus instrumentos más que agregar o cambiar preguntas en encuestas de empleo se deben repensar los instrumentos para responder a trabajos que son dinámicos intermitentes irregulares y cada vez más lo serán como presentaban en la primera presentación sobre la automatización entonces en ese sentido nosotros nos cuestionamos el concepto de trabajo en América Latina que se está utilizando desde donde se define se mide y se determinan nuestros sistemas de seguridad social y de previsión o sea más allá de un trabajo quizás podríamos caracterizar ocupaciones o tareas flujos de trabajo quién cuánto cómo dónde etcétera la categoría de un trabajo tradicional no tradicional no nos está sirviendo para poder reflejar la realidad entonces la idea también es cómo incorporamos las otras dimensiones de la vida y de la ciudad en estas miradas que son fragmentadas con parámetros y marcos conceptuales que además vienen y van del norte global que están en inglés que tienen énfasis en la OSD y el crecimiento económico pero sin una comprensión de cómo funciona esta economía YIC para los trabajadores en el terreno como habíamos visto en la revisión de bibliografía y en segundo lugar para terminar nosotros observamos que se requieren otro tipo de estudios que ayuden a complejizar la mirada y en ese sentido nuestra la aproximación que nosotros estamos haciendo a la vida cotidiana a través de las etnografías de la segunda etapa que estamos desarrollando intentamos que promover un debate interdisciplinario que responda creativamente a la transformación digital de la economía y de la sociedad en el fondo en ese sentido también apostamos que nuevos marcos conceptuales como el de habitar laboral puedan colaborar en redefinir lo que se entiende por trabajo en nuestros países así es que sin más los dejo con esta imagen y les agradezco su atención Muchas muchas gracias Constanza ahora que las ponencias bueno ya ya corrieron todas la idea es que tome la palabra para hacer un sorteo de comentario antes de pasar a las preguntas que son varias pero aún tenemos tiempo quería dar la palabra a Esteban Puentes o a Dante Contreras que son los encargados de eje de detenciones así que les dejo la palabra y después pasamos a las preguntas hola bueno muchas buenas tardes muchas gracias a todos ustedes por participar muy buena concurrencia y gracias a todas las presentaciones Aldo, Sofía, Antoine Joaquín, Andrés y Constanza como estamos conversando con Dante justamente hay varias preguntas como dijo Javier entonces yo creo que ya algunas como que se han imponeado algunas cosas para usted entonces y creo que cada uno tiene una pregunta entonces si partimos con la pregunta que Antoine le hizo y tenemos también tiempo para todas las preguntas las tengo aquí ordenadas no quiero decir que estén sí, creo que están todas pregunta para la exposición de Antoine y Joaquín serviría a aclarar que se entiende por expansión del policy space en otras disciplinas como en economía o matemáticas uno podría pensar que el policy space está definido por las dimensiones de política o dimensiones del discurso que consideran eso está fijo no se expande lo que cambia es la región cubierta por el debate dentro del espacio esa es una pregunta y la segunda es ¿puede valer la pena considerar variables que dan cuenta no solo de una cobertura porcentual sino también de la intensidad y cantidad con que aparecen los temas? Después vamos a las siguientes preguntas si les parece ¿podemos partir respondiendo? Sí, yo diría que sí después vamos por la bacana ya yo voy a partir con la primera y después Antoine voy a partir con la segunda Bueno respecto al comentario de Daniel creo que es una muy buena pregunta y súper interesante respecto a cómo otras aproximaciones disciplinarias podrían ayudar pero respecto a lo que nosotros entendemos por Polispace nosotros creemos que un espacio de las ideas donde se discuten ideas se legitiman y entran y salen ideas es decir es un espacio en el cual se va componiendo constantemente y un poco la idea de expansión y de constreñimiento va en la medida en que se van legitimando ciertas ideas que proponen los límites del espacio en términos de ejemplo podríamos hablar de cómo se fue legitimando la idea de mecanismos de solidaridad intergeneracional dentro del debate de pensiones y en un primer comienzo esto no está en ninguna parte como algo legítimo a cuestionarse luego en un segundo momento entra pero desde una vertiente más focalizada que sería que podría retratarse en la reforma de 2008 pero luego en el pasar entre 2008 y el 2019 que es hasta donde llega nuestro eje temporal de análisis se va legitimando cada vez más la idea de ciertos mecanismos de solidaridad entonces ahí podemos ver que existe una expansión en el tiempo digamos y aquí tratamos de una u otra forma retratarlo en este último periodo donde había menos evidencia como ya trabajada por otros es decir secundaria que podríamos ir ratificando con las entrevistas con esta aproximación más de contar digamos porque son frecuencias relativas de cómo se va moviendo este mismo corpus digamos en el tiempo y respecto a lo otro claro nosotros no nos planteamos hacer un análisis de contenido entonces por eso no tenemos otras mediciones como de intensidad o de mayor frecuencia de repetición de ciertos conceptos como decía el tema de la solidaridad pero creemos que sí rastreamos la idea de cómo va cambiando cualitativamente y por qué entran y salen ciertas ideas desde la narrativa que propone el process tracing entonces desgraciadamente eso no está tan presente en la presentación dado que tenemos un tiempo acotado pero sí está muy presente en toda la narrativa del artículo así que de todas formas muy valiosos los comentarios dale Antón que había mencionado solo las preguntas de Daniel Ojo han estado así que hay otra que va es que me pasaron tan rápido que veo la de la de Aldo a ver hagamos una segunda ronda tengo acá a mano unas preguntas para Aldo y para Sofía si les parece y después vamos para no tampoco concentrar la palabra para Aldo y Sofía ¿cuál es la aproximación metodológica que utilizan para evaluar la relación entre automatización y democracia desde la curiosidad respecto a la contradicción entre herramientas democráticas y descontento desconfianza hacia la democracia ¿hay experiencia comparada sobre posibles salidas en las que la democracia se vea vigorizada con el cambio tecnológico actual? ok gracias sí la verdad quizás no lo explicamos al principio bien nosotros lo que estamos haciendo es un review essay de cuatro libros que salieron hace poco y el punto es que hasta ahora buena parte de la literatura se ha enfocado en los efectos económicos de la automatización ¿sí? y si esto si estas tecnologías ayudan a crear más empleos o no ¿sí? entonces justamente estos libros que salieron el año pasado lo que hacen es ponerle énfasis en los impactos que esto puede tener en la democracia ¿no? en los impactos políticos y luego también en la democracia nosotros lo que tratamos de hacer es una reflexión sobre eso a partir de lo que dicen esos autores y otros ¿verdad? entonces lo que vemos es que nuestras conclusiones son esas que todavía es un proceso que están dando pero lo que vemos es que los efectos están teniendo están de alguna manera reforzando esta mella que se está haciendo de los procesos democráticos a partir de procesos que ya vienen ¿no es cierto? de desafección y entonces esto lo está reforzando aún más Perfecto Muchas gracias pasamos a preguntas que tengo acá para Constanza Una pregunta respecto de la discusión teórica ¿cuánto discute la investigación con marcos conceptuales relativos a trabajo precario y estructura social por ejemplo la idea de precariado y nos juntan con una segunda pregunta que es la que apareció más recientemente ¿cómo piensan incorporar en el análisis la relación que tienen los trabajadores de plataforma con un empleador difuso que es una aplicación y cómo ello les permite constriñar sus capacidades de asociación y acción colectiva? Sí, gracias Primero el tema de cuánto discutimos con los marcos conceptuales relativos al trabajo precario eso está en la revisión de literatura básicamente de América Latina a partir de la noción de trabajo precario y ahí vemos el tema de la vulnerabilidad la inseguridad y cómo un trabajador asume todos los riesgos referidos al ejercicio a su actividad entonces básicamente nosotros no hacemos una elaboración teórica hay que recordar que este proyecto es un minicoes entonces la revisión de literatura es para darnos un marco para establecer un estado del arte a ver dónde estamos parados en términos de los principales conceptos y teorías laborales en América Latina y en el norte global entonces nosotros no nos ceñimos a un marco conceptual preciso pero sí la idea de trabajo precario y precariado nos sirve para establecer la idea de que hay nuevas formas de explotación nuevas formas de control y nuevas formas de subordinación y en ese sentido el tema de la subordinación digital digitalizada de Rafael Alarcón mexicano es bastante útil en ese respecto entonces la idea del trabajador precario nos ayuda a entender esta falsa idea del trabajador independiente casi como se llama empresario emprendedor etcétera y como la idea de emprendedor es una palabra de glamour para esconder la precariedad y en ese sentido el autor brasileño Sousa Santos ha incluso escrito artículos en diario en el último tiempo eso es lo que puedo decir respecto del tema de la precariedad ahora respecto de la segunda pregunta la relación entre un trabajador de plataforma con un empleador difuso y como ello permite construir las capacidades de asociación y colectiva bueno en ese sentido nosotros es interesante porque lo que nos están preguntando aquí es básicamente la sindicalización o va en esa línea y es interesante ver en nuestra investigación como algunos trabajadores en el caso por ejemplo específico de pedidos ya hacen webinars en el último tiempo han hecho bastantes movilizaciones pidiendo derechos a la aplicación entonces este empleador difuso no lo es tanto para los trabajadores de esta aplicación en el caso específico de pedidos ya es lo que nosotros hemos observado aquí no hay resultados estadísticos ni observaciones nada esto es solamente casi como anecdótico de lo que nosotros hemos ido viendo trabajando en terreno con varias personas trabajando en terreno entonces esto no es representativo de la realidad pero si lo que hemos observado es que la gente pedido ya se está organizando está conversando y tienen organizaciones que se juntan mucho por chat por whatsapp en términos de defender sus derechos en términos de demandar situaciones de explotación etcétera que es facilitada por las redes sociales pero ahí está la batalla con este empleador básicamente ellos dicen que no son empleadores aquí hay que entender que las plataformas como uve pedidos ya etcétera están en una pelea fuerte de seguir considerándose como unas plataformas tecnológicas digitales ellos no son empleadores ellos no tienen trabajadores cuando uno le pregunta por ejemplo a los gerentes de uber bueno sus trabajadores es que nosotros no tenemos trabajadores nosotros tenemos socios colaboradores entonces aquí hay una batalla que últimamente en los últimos días en Estados Unidos ganaron una batalla uber en Estados Unidos ganaron una Proposition 22 creo que se llama en que se declara que ellos no son empleadores ahora en Concepción hace unas semanas atrás una jueza sí determinó que había subordinación sí determinó que había empleadores entonces esto está esto está en proceso básicamente y yo creo que va a depender mucho en cuanto en cuanto a las capacidades de acción colectiva de los mismos trabajadores eso es interesante y la pandemia también ha incentivado mucho eso entonces si respondo a la pregunta muchas gracias Constanza tengo acá una última como par de preguntas que van dirigidas a Antoine y Joaquín parecerá que los periodos se sobreponen son más largos hay un proceso por ejemplo hay alto trabajo organización para llegar a la movilización del 2016 y luego impacto de 2018 al 2020 ¿cómo incorporar esto la idea de Policy Space? otra pregunta no entendí 100% si el paper tiene un fin más bien descriptivo observar los cambios del Policy Space o también explicativo por qué los cambios gracias 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 Javier gracias Aldo por las preguntas bueno en efecto existe esta superposición hay una dinámica hay efectos de acumulación intertemporal con cierta sedimentación que ocurre yo creo que hay un hay un desafío ahí para incorporarlo explícitamente está presente en nuestra reflexión ahora el paper está en revisión pero en algún momento consideramos estructurarlo solo en torno al periodo 2018 2019 y mostrar la profundidad histórica de cada periodo un poco para dar cuenta de eso por ejemplo esta luna de miel de Piñera y el momento de una discusión de un Policy Space estrecho bueno tiene sus raíces sus fundamentos en el periodo inicial y largo de fundación de las AFP ¿no? como que recupera ahí como los fundamentos de la creación del sistema de AFP y el segundo periodo cuando cuando se introduce el proyecto de ley y se abrió una discusión bueno ahí incluye muchos legados de la discusión de la Comisión Bravo y post no más AFP también así que algo para pensar o sea como para dar cuenta de esto creo que ahí tenemos tenemos un desafío y vamos a ver bien cómo lo trabajamos y sobre si el paper es descriptivo explicativo bueno la propuesta inicial quizá no quedó tan clara en la presentación pero el objetivo principal es proponer el concepto de Policy Space para la iniciativa de políticas públicas un propósito como de creación conceptual no de creación completa ¿no? pero de formalización o sistematización de un término que circula y esto incluye una reflexión acerca de los factores que llevan a que se modifique el Policy Space creo que un trabajo de construcción conceptual igual debe hacer algún esfuerzo no solo de describir sino también de justamente dar cuenta de la dinámica que puede haber en los conceptos entonces por ahí va pero no diría que es un paper 100% explicativo en este sentido muchas gracias si no hubiese un comentario adicional creo que esas son las preguntas y las esperamos abarcar todas a tiempo daría por cerrada entonces Javiera perdona había otra pregunta que no alcanzamos a contestar de verdad que nos había hecho Antoine ay perdona si es que se me va se me va de repente en el chat si no está bien está bien obviamente deja buscarla la tienes tú a mano si yo la puedo hacer yo la puedo hacer y Sofía ah no la acabo de encontrar la puedo encontrar ustedes vinculan eso ¿cierto? ya perfecto para que no sea tan confuso bueno ustedes vinculan vinculan agrandan a grandes gracias automovilización y populismo etcétera sin embargo ¿están seguros que la automatización sea un factor central para explicar estas tendencias? ¿qué peso tendría respecto a hipótesis alternativas? estoy pasando por ejemplo la exportación de las capacidades productivas y la internacionalización de las cadenas de valor ¿es más importante la tendencia a la automatización respecto a esto? yo diría que que ambas cosas como esa específica que mencionas también es bastante importante pero sostenemos que cada vez más pesa la tendencia de la automatización como que la deslocalización industrial fue algo que diríamos que marcó mucho más la revolución anterior la de servicios y que comenzó en los 80 y desde entonces cada vez más como influye la automatización y por ejemplo un estudio del 2014 de Lodos Timer y Debris que analizaban como esta cuánto pesaba cada una si tendencias relacionadas a la globalización como la que mencionas versus la sustitución directa a través de sustitución a través de la automatización y esto era habiendo entre 1995 y 2008 en la Unión Europea y determinaron que ahí como estimaban que 40% tenía que ver con esta exportación de las capacidades productivas y un 60% tenía que ver con sustitución así que varios estudios cada vez indican que eso pesa más y hay que considerar que eso era hasta el 2008 así que desde entonces como se ha hasta marcado aún más esa tendencia así que aunque ambas cosas diríamos que son importantes y están muy relacionadas la verdad porque están facilitadas por nuevas tecnologías la automatización como que se va volviendo lo que realmente va a ir pesando a futuro cuando por ejemplo podríamos llegar a un futuro que sin importar dónde estén las fábricas cada vez hay menos gente en ellas y tal vez como lo interesante en cuanto a los movimientos populistas es que hasta ahora se han centrado mucho en más bien concentrarse en esto como inmigración o el movimiento de fábricas a otros países como que ese ha sido su foco para decir esto es lo que anda mal y no tanto la automatización así que tal vez ahí hay como algo interesante que nosotros decimos que la automatización está formando está jugando un rol muy importante para motivar como este desarrollo de movimientos pero ellos como que siguen hablando de algo distinto pero eso no no significa que no sea una fuente la automatización y más bien puede ser que es más difícil desarrollar un discurso contra como algo más poco personal y complejo como la automatización versus como un target así inmigración o que están mandando así que es interesante eso pero si diríamos que cada vez más ya sea futuro que es como lo que nos interesa más el futuro del trabajo la automatización está jugando cada vez un rol más importante versus estas otras tendencias hipótesis además nada más para agregar a eso cortito también son procesos que se sobreponen entonces se van acumulando creo que ahí es muy clave el tema de la acumulación de desigualdades y de la la acumulación de desesperanzas y de y de que genera la desafección si tú lo piensas en proceso el tema de la internacionalización y la economía de los servicios empieza en los años 70 80 ¿no es cierto? a nivel más global y ahora empezamos ya con los efectos más claros de automatización robotización inteligencia artificial etcétera y nosotros y los movimientos populistas ya empezaron ¿no es cierto? con todos estos efectos que vienen arrastrándose entonces lo que se espera es que esto se intensifique y esta acumulación de desigualdad es lo que lleva una de las cosas que nosotros decimos que es que no tiene que ver tanto con los socioeconómicos o sea es socioeconómico pero también impacta mucho en la dinámica del reconocimiento ¿no? y la política del reconocimiento es lo que está teniendo cada vez más cabida al momento de entender la dinámica de la democracia actual perfecto ahora sí que sí está terminada la ronda de preguntas con eso quería agradecer a los expositores de las cuatro ponencias a la mesa y aprovecho también de dejarles acá en el chat es la siguiente actividad de la conferencia por si es de ese interés ahí está la información y se me olvidó decir un poco tarde pero que esta sesión está siendo grabada pero si hubiese alguien que quisiese se me olvida es que pero si hubiese algún reparo yo también puedo después enviar un correo de que esto no se ha subido al canal de YouTube de COES me lo puede hacer comunicar o sea me lo puede comunicar con toda libertad eso me soplaron ahora que se me había olvidado así que muchas gracias por su participación y nada espero puedan seguir participando de la conferencia muchas gracias gracias Javiera gracias 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 por las presentaciones gracias a todos gracias a todos un gusto nos vemos en el café chao 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 chao